El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha tenido unas palabras para el parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes por Sevilla, Juan Manuel Sánchez Gordillo, en relación al asalto al supermercado que protagonizó el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Lo que no se puede ser es Robin Hood y el sheriff de Nottingham a la vez. Es decir, uno es el sheriff de Nottingham y cobra el sueldo como tal, pero lo debería elegir. Pero en cualquier caso, en lo que no hay elección en España, él tiene que entender, es que en España las leyes están para cumplirlas y la convivencia la tiene que respetar todo el mundo, empezando por los alcaldes y por los diputados. Por su parte, Soraya Rodríguez, portavoz socialista en el Congreso, ha explicado en relación al incidente que un partido como el PSOE no puede amparar una actuación fuera de la ley. Sin embargo, consideran este delito como un hecho puntual que no pone en peligro el pacto de su partido con Izquierda Unida. Nosotros pedimos que en la persecución policial y judicial del delito también se cumpla la ley y se actúe con normalidad. Nada de sobreactuaciones. Por otro lado, la portavoz que censura las exigencias del Gobierno a las comunidades autónomas ha comentado que el verdadero problema es el inalcanzable objetivo de déficit y deuda que les ha fijado el Ejecutivo. Son muy difíciles de cumplir. Tan difíciles de cumplir que nosotros les pedimos que negociaran una flexibilización de los objetivos de déficit. Estamos absolutamente convencidos que el 3% de déficit ahora nos han dado un año más pero nos lo rebajan al 2,8. No se puede cumplir. En el ámbito de las autonomías, Alonso ha aludido a la responsabilidad de cada comunidad. Las comunidades autónomas han presentado todos sus planes de viabilidad, sus planes económicos financieros y los tienen que cumplir. Y a partir de ahí, cada uno tiene que gestionar en el ámbito de la responsabilidad que tiene. El Gobierno les abre posibilidades, les da posibilidades. El Gobierno puede abrir vías legales para que tengan otras posibilidades de gestión. Pero cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad. Además, el líder popular ha querido dejar claro que el Fondo de Liquidez para Comunidades Autónomas, al que ha recurrido Barcelona, no implicará un control político del Gobierno a las autonomías, sino que será un control legal. Gracias. Gracias.